Bueno, ahora vamos a presentarle a un joven que está haciendo furor, ya lleva tiempo haciendo furor. Nació en Paraná, es un sitio muy bonito del Brasil. Y desde allí nos llega, pero él viene pegando aquí a todo el mundo. La canción de él, así lo digo bien, Así que pongan las manos delante por si acaso se va del escenario y vaya para ustedes. Decía que venía del Brasil, viene hasta Tamaymo esta noche para cantarles esa bonita canción que hace furor en todas las jóvenes. A ver, levanta la mano a las jóvenes y las no jóvenes también. Aquí hay estas canciones para todos. Bueno, con el tema, Desde Brasil, con mucho amor, Michel Telo, fuerte el aplauso. ¡Vá! 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 Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, 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 hein Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai Bueno, ahora viene un artista, pero tú eres un artista de los grandes. Esto con medio peso nos va a sacar de la crisis. Dice que esta noche viene a Tamaymo para dedicarle una canción a una mujer que se llama Concha Medina. ¿Alguien conoce a Concha Medina? Pues bueno, Concha, él dice que viene esta noche a dedicarte una canción que lleva por título El Polvorete. Eso me dijo. Pero para qué esperar más por El Polvorete si esta noche viene el hombre que nos va a sacar de la crisis. Señoras y señores, con medio peso viene Pepe Benavente. Fuerte el aplauso para él. ¿Y llegó? ¡Eso! ¡El Polvorete! Y dice así. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, echa su polvorete, racata, puchiching y se sacude. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te comas. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Eso Y todo el mundo como el gallo Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata puchiching y se sacude Quien, quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata puchiching y se sacude Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán Ya verás paloma, que no hay gavilán, que a ti te toma Ay, fuerte polvorete, mi niño Bueno, vamos a hacer aquí un baile Con una de las jovencitas que tenemos esta noche en este repertorio, en este guión La música es de Chris Brown Y un tema bailable El título es algo que viene a decirnos Que viva la música Ella es Paula Y la recibimos con un fuerte aplauso La música es de Chris Brown Turn up the music, just turn it up louder Turn up the music, I need it in my life Yeah Turn up the music Turn up the music Turn up the music Turn up the music Cause the sun just can't move Turn up the music If they try to turn us down Turn up the music Cause I'm tryna hear the speakers blow Turn up the music Fill your cup and drink it down Fill your cup and drink it down Fill your cup and put your hands up And turn up the music Turn up the music Turn it up louder Turn up the music I need it in my life 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 Turn it up, just turn it up 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!